Perro Chiquilla A ver, dame una explicación Que no entiendo tu error Si para ti ya no valgo nada Dime qué significaba Cuando estén en el amor Cargo que recortes los pedazos Que dejar seguir tus pasos Rogarte no me da tu favor Mi amor, no sé qué voy a hacer Yo siempre te fui fiel Y por más que yo quiero Ya no se va a poner Estoy poniéndome a tu adiós Y pisando el dolor No cae ser como antes Mejor de ti me voy Mejor de ti me voy Algo por ahí para los solinos Algo por ahí para los solinos bolinos, algo por ahí para los bolinos